Oye, ¿y quién es esa otra señora que está en la foto de Pablo? ¿Quién es la señora rubia que está en T-Conclus? Parece Cruella de Vil en el tiento de un alma. Perdona, ¿cómo la has llamado? Cruella de Vil. Esa señora es mi santa madre, querida. ¡Yolanda Ramos! ¡Yolanda, un minuto calladita, que estás más guapa!